31 de mayo a las 5 de la tarde, el lugar de encuentro es en el CIC de Villa Angélica. Por ello, la invitación a todos los sanjuaninos para que puedan participar y también realizar donaciones. Porque el conjunto, la Murga Los Infernales del Güemes, están organizando este evento, este show benéfico. Decíamos, será en el CIC de Villa Angélica. Y están solicitando alimentos no perecederos, ropa, calzados y útiles para llevar a las flores, iglesias, a los integrantes de la Murga Esperanza Joven. Aquí te digo, con ellos. Nosotros vamos a empezar a alargar una campaña, o sea, vamos a empezar a alargar promociones que estamos buscando donaciones, porque tenemos pensado hacer un viaje a iglesias o a las flores con unos chicos que nos esperan en otra Murga de allá, se llama Joven Esperanza, que son alrededor de 50 chicos, entre niños, jóvenes, adolescentes, lo cual ellos no tienen muchos recursos económicos, no tienen para mantener a la Murga ni ellos mismos, por lo cual también nos piden que llevemos donaciones. Yo hago un llamado a la solidaridad a la gente para que se pueden acercarse por el Valle Güemes a llevar donaciones, shopa, útiles, mercadería, todas esas cosas estamos recibiendo por ahora. Ya hace cuatro años que estamos ahí en el Valle Güemes, en la calle Florida, detrás de la iglesia de la Payocal de la Santa Teresita. Estamos ahí con los chicos, bueno, es un lugar de inclusión y como escuchó acá la compañera, nosotros nos gusta hacer eventos solidarios, el año pasado fuimos a Morgna y gracias también a la gente que nos ayudó, colaboró gente del gobierno, de todos lados tuvimos ayudas, se nos abrieron muchas puertas, así que pudimos festejar el Día del Niño, el 28 de agosto, y bueno, esta vez queremos ir a las flores, pero queremos ir para allá y hacer intercambios culturales con los chicos, la gente de allá, las Murga, todo eso, todo lo que es inclusión, porque como dice acá la compañera, nos gusta todo eso y bueno, nos gusta la solidaridad, unirnos. Ya realizaba la convocatoria, recordamos que se realizará el próximo 31 de mayo a las 5 de la tarde en el Cine de Villangélica, aquellos que quieran colaborar puedan hacerlo desde ya hasta que no tienen tiempo allí en el Cine de Villangélica, todos invitados. Sí, sí.